Señores, vamos a continuar con demandas. Una demanda más, ¿qué te parece? Ay no, mi amor, este programa ha sido pura demanda. Bueno, bueno, resulta para si acontece que mi artista favorita, mi Rihanna María, está demandando a su padre. Pues la cantante Rihanna está demandando a su padre, Ronald Fenty, por utilizar el nombre Fenty sin su autorización. No entiendo, ¿saben a su papá? Sí, bueno, pero es que existe la demanda a parentales. Ay no, mi amor, algo tiene que ver, un gato encerrado tiene que ver ahí. No, 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 yo te explico, y es que ella tenía registrado ese nombre que lo utilizaba en sus diversas marcas, incluida su exitosa marca de cosméticos Fenty Beauty, que pues por supuesto ha catapultado a Rihanna en las líneas del mercado en cuanto a belleza, en línea de producto. Pues ella afirma que su padre, además de robarle el nombre Fenty, que pues lo registró él, pues también buscó 15 millones de dólares, lo extrajo de su empresa para, no sé, porque ella ni siquiera sabe para qué ellos utilizaron ese dinero. Y si ella no sabe yo menos. Bueno, cabe destacar que ella no ha tenido una buena relación con el papá desde hace muchísimo tiempo, porque resulta y acontece que su papá abusaba sexualmente de su mamá cuando ella estaba muy pequeña y por eso ella tiene ese resentimiento. Quizás por eso le metió esa demanda. Ella abusaba, ya va, repítelo. El papá de Rihanna abusaba de su mamá sexualmente, me imagino, que la tomaba sin consentimiento y Rihanna estuvo presente en cada una. ¿Señor? Sí, señora, así te cuento. Por eso fue que le metió la demanda. Por eso fue que le metió la demanda, porque Rihanna no soporta a su papá, no tiene una buena relación con el papá. Bueno, como aquí somos medio enigmáticos y medio fantasiosos, quizás ella está metiendo la demanda colocando eso, quizás el nombre de la empresa. Venganza. Como objeto, pero realmente la venganza es porque abusaba de su madre, así que es eso, arrastrenlo. Cuéntatelo todo ahí, te lo estoy contando todito, 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 para que tú sepas y te lo cepilléis. Por eso fue que Rihanna le mató la demanda. A propósito de esta noticia, bueno, fue a raíz de eso. ¿Y por qué tú no me cuentas eso antes de comenzar el programa para yo no quedar en show en vivo? No, papito, porque el que te tiene que enterar de primera fuente es el televidente que nos está escuchando. Y yo comenzando el chisme. Para ello, para que yo también lo leí.